hola muy buenas bienvenidos a mi canal estamos en battle fight 3 jugando con julie parque uno de mis suscriptores en todos contra todos por equipos vamos a ver qué tal ando ya de afinura en este battle fight 3 que lo tenía un poco dejado estos últimos tiempos después de después de un tiempo dedicándome a black ops 2 recuerdo que yo anteriormente jugaba más a este pero tras la salida de black ops he querido por la novedad porque yo transuncia a modern warfare 3 para jugar a este porque estaba hinchada de tanto que a los tutis y os recuerdo que estoy volviendo a otra vez adaptándome a los controles de éste pero sin dejarme tampoco atrás de black ops sino que quiero alternar a partir de ahora y aquí tengo uno a mano pero me están dando por atrás y bueno resulta raro volver a jugar a un juego de de un y ahí no sé qué ha pasado asignados por administrador no sé una cosa rara bueno realmente es la mitad de la tabla resulta raro volver a jugar a un juego en primera persona o un un sótel en primera persona sin racha de bajas y todo eso ya sabes que esto no tiene racha de bajas sino que aquí si quieres trazar con un avioncito o con misiles lo tienes que hacer tú mismo que tienes que coger tú puedes coger tu y eso vamos a ver aunque no es el modo que más me guste en este battle fight 3 esto de de todos contra todos ya que aquí el verdadero la verdad gracia de este juego es lo amplio son los mapas y no hemos encerrado todo en una parte pequeña en el mapa y hacer un todo contra todo pero de vez en cuando también me da gusto ponerse a pegar unos tiros por pegar pues vamos a mí tanto el asalto como la conquista es el modo que más me gusta de de este de este juego es la verdadera gracia no transformarlo en un calo tuti que para eso ya está el calo tuti de todas maneras para de vez en cuando ir intercalando pero también está bien está bien, está bien ahí no sé que no lo termino de ver parece que además en el calo tuti es como si se señalan más los enemigos aquí ojo hasta que no, o bien por la diferencia de los colores y todo eso pero a mí me cuesta menos localizarlo en el calo tuti y aquí no me cuesta lo que más y ahí hay uno vamos a ver bueno, voy a subir uno por eso lo he robado a mi compañero a su vez ha muerto vamos a ver por aquí si hay alguien más no, por aquí mi compañero vamos a ver por aquí atrás y aquí hay alguien más que está escondido detrás del camión y eso no sé si me va a costar la vida para llamar a su infección vale, está muerto y revivo a mi compañero vamos a ver vamos a ver que hay compañero muerto no, está ahí el otro digo este compañero muerto seguramente se ha sido así y no está cerca no sé si se lo ha dejado uno de los míos posiblemente lo ha dejado que esté muerto ahí y uno de por qué no pensé que no llevo al nombre azul vamos a ver si me viene una buena racha llevo el no sé qué me está dando por aquí le vamos a ver mi compañero guau ese no y éste le has caído también a por el culipas, nos estamos contando bastante menos veces, digo culipas, culipas que nos estamos contando bastante menos veces que en otro modo de juego, porque esto es menos cooperativo, así que por eso es otra de las maneras que se disfruta más en este juego, porque el modo cooperativo, al ser más grande, lo disfruta bastante más, con esta arma es difícil. A ver, no se si habla conmigo, bueno, vamos a, llevo ya un rato sin morir, no se me ha escapado, lo siento compañero, vamos a ver. Es muy difícil, no, 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 no tenía que cargar, es difícil pasar un juego, tengo que ir adaptándome a jugar los dos de golpe, cuánto daño que ha hecho a Black Ops, Dios mío. Y la ronquilla venga tío, se va saltando con una rana tío, de la balaja Si hubiese el tío disparando ve que le salta a la traviesa, salta y de un salto a la traviesa y la ronquilla Si hubiese el tío, no hayas que me hagas Joder, no se lo cruza nadie Lleva batido Bueno, ya está ya llevado mi larga vida Me la reanima, me la reanima A ver si... Chaco, aprovecho Bien, algo he sacado Ahí, nada más que asomando la cabeza, tengo la de perder Si no me da nada bien Si es malísimo, y mejor que así Le he llamado, le he llamado Bueno, dentro de KB No voy tan mal, cocao Sabemos hoy, le voy a pasar un pollo Un pollejo Y aquí termina Esta partida Ha ganado mi equipo, en lo que me cuenta Y yo he hecho un 8-4 Que he hecho el séptimo puesto Y para mí está bastante bien Bueno, lo dejamos aquí, esto ha sido todo por hoy Nos despedimos, hasta el próximo vídeo Adiós Bienvenido al canal de Noesh Dame un me gusta Y suscríbete Y a favoritos Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noesh 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 Bienvenido al canal de Noesh